En el video de hoy vamos a hablar del segundo don del Espíritu Santo, un don que sin lugar a dudas nos puede ayudar a darle una explicación a algunas de las vivencias de los santos que de otra forma no tendrían ningún sentido, y el don al que nos referimos es el don de la fortaleza. Debes tener músculos, debes tener músculos en los músculos. No, ese tipo de fortaleza no. Miren, en el video pasado hablamos de algo así como la escalera de los dones del Espíritu Santo, una escalera que nos puede llevar hasta lo más alto de nuestra existencia que es la santidad. Esta escalera se conforma de 7 escalones que son los 7 dones del Espíritu Santo de los que estamos hablando. El primero de ellos es el don del temor de Dios, que como lo vimos en su propio video que les dejaré aquí arriba por si lo quieren ver, a través de este don del Espíritu Santo nos ayuda a que logremos sentir una preocupación honesta y real por la posibilidad de alejarnos de Dios. Y es bueno recordar que esto es precisamente el primer escalón que nos acerca a querer que nuestras vidas sigan el curso que siempre nos acerque más a Dios y no que nos aleje de él. Y ahora le toca la fortaleza, que por cierto te recuerdo que he hecho una lista de reproducción con todos los videos que tengo hablando de este tema para que vayas y le saques un gran provecho. Ahora sí, comencemos con lo que nos trajo aquí. La Biblia nos enseña que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y esto entre muchas otras cosas quiere decir que somos seres trascendentes, o sea que no somos carne y huesos, sino que tenemos un alma que nos conecta con la realidad espiritual en la que se encuentra ese famoso lugar al que llamamos cielo o paraíso que es a lo que estamos todos llamados. Ahora sí que como diría Yoda, Y solo así seremos capaces de ser real y plenamente felices. Como decía prácticamente San Agustín, Nos hiciste señor para ti y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Esta es la meta de todos los que nos llamamos cristianos, volver a nuestro hogar al lado de Dios que es donde viviremos la plena felicidad. Algo que precisamente platicamos en los videos de ¿Por qué Dios inventó el sexo? Hay formas de vivir el cielo desde aquí, pero nada superará lo que Dios tiene pensado para nosotros. Pero no todo es miel sobrejuelas, ¿Cómo podrán imaginar? Si ya en esta vida es complicado alcanzar a vivir de forma plena hasta donde nuestra realidad terrenal lo permite, gracias a cosas como las traiciones de amigos, la desconfianza, el dolor, la pereza y una enorme lista de cosas que complican la vida, ahora imagínense lo complicado que es alcanzar la felicidad plena cuando contemplamos no solo los obstáculos y las dificultades terrenales, sino que además sumamos las pruebas espirituales. Es en esta parte del proceso que entra en escena el don de la fortaleza. Porque aunque no nos guste, no es suficiente saber lo que debemos hacer o cómo debemos de comportarnos. No es suficiente tener la buena intención de hacer los cambios necesarios en nuestra vida día con día. El hombre, aunque es la creación más querida de Dios, sigue siendo una creación imperfecta, lo cual nos lleva a que nuestras propias fuerzas nunca sean suficientes para alcanzar todos los propósitos espirituales que nos fijamos. Y por eso es muy importante que tengamos presente que los dones del Espíritu Santo juegan un papel determinante en la vida de fe de un creyente. No son una herramienta extra que nos va a facilitar las cosas, son las herramientas básicas para poder llegar al final del camino. Y en este caso, este es el don de la herramienta que, como lo dice su nombre, nos dará la fortaleza necesaria para seguir de pie cuando comencemos a sentirnos derrotados ante los golpes y los obstáculos que se nos pongan enfrente. Miren esta analogía, imagina que tú eres el Capitán América peleando con todo en Wakanda contra todas tus debilidades. Y el don de la fortaleza es Thor que llega con todos sus rayos empuñando al Stormbreaker justo cuando parece que vas a perder la batalla y te ayuda a vencer a todos tus enemigos gloriosamente. Aunque bueno, la cosa no terminó muy bien con Thanos en la tierra y Thor de hecho terminó en depresión jugando Fortnite y gordo todo el día. Pero bueno, entiendes el punto, no existen las analogías perfectas, lo importante es que el don de la fortaleza es ese apoyo que te ayudará a vencer a tus enemigos en el momento crucial de tus batallas espirituales. Ahora, aclaremos algo, la diferencia entre virtudes y dones. Verán, nuestro día a día se conforma de cientos de pequeñas acciones que vamos haciendo una tras otra. Si alguien nos pidiera que hiciéramos un resumen de un día común y corriente en nuestra vida, probablemente solo describiríamos las cosas que más se notan como por ejemplo, pues me levanto, me baño, me cambio, desayuno, tiendo mi cama, me voy a la escuela, salgo de la escuela y voy a casa a comer. Por la tarde juego un poco de videojuegos, hago tareas, ceno y me duermo. Sin embargo, entre todas estas cosas hay muchísimas acciones que repetimos a diario, como abrir las redes sociales mientras desayunamos, ver una serie siempre antes de cenar, beber agua antes de acostarte, ponernos el mismo zapato primero, dejar nuestras cosas en el mismo lugar de la casa y muchas otras más. Todas estas acciones que pasan desapercibidas se llaman hábitos. Hay algunos hábitos olvidables como elegir qué zapato ponerte primero y otros hábitos más importantes, como el tiempo que le dedicamos al día para ver TikTok. Y cuando un hábito cobra cierta importancia en tu vida, es decir, cuando esta acción afecta a tu forma de sentirte y comportarte, entonces se convierte en una de estas dos opciones. Si es un hábito positivo, se convierte en una virtud. Y si es un hábito negativo, se convierte en un vicio, así de fácil. Entonces queda claro que las virtudes son el resultado de hábitos positivos, es decir, de cosas que hacemos todos los días y que nos hacen ser mejores personas. Es decir, más tolerantes, más pacientes, más amables, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquiera de nosotros podría pensar, hey, qué bueno es ser una persona virtuosa. Y pues sí lo es, pero no es suficiente para que alcancemos nuestra meta final. Recordemos que existen cuatro virtudes cardinales, o sea que son de gran importancia para nuestra fe. Y son estas, la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia. Y de estas cuatro se desprenden todas las demás virtudes. Cuando aprendemos y nos esforzamos por ser más pacientes, nos volvemos más fuertes. Pasa lo mismo cuando logramos persistir en lo que hacemos. Cuando somos más fieles a nuestros valores de vida, cuando somos capaces de ser caritativos y misericordiosos, todos estos son ejemplos de hábitos positivos que nos llevan a alcanzar la virtud de la fortaleza. Sin embargo, al hablar de virtudes, debemos de seguir una regla. Las virtudes están limitadas al tamaño de lo que es posible para el ser humano. En este caso, la virtud de la fortaleza crecerá en nosotros hasta donde nuestra naturaleza humana lo permita. Es ahí donde encontramos la diferencia entre virtud de la fortaleza y el don de la fortaleza, ya que la primera, aún viniendo de parte de Dios, queda limitada por la imperfección de nuestra naturaleza humana y por lo tanto no es suficiente poder para que podamos superar todas las dificultades y evitar todos los peligros que nos impedirían llegar a la felicidad plena. En cambio, el don de la fortaleza no está sujeto a ninguna manera de nuestra naturaleza humana porque sigue otra regla muy distinta. Los dones del Espíritu Santo están limitados por lo que le es posible a Dios. Y pues, como Dios es todopoderoso, entonces la fortaleza que nos da a través de este don realmente nos ayuda a que podamos vencer cualquier obstáculo y evitar cualquier peligro para nuestra vida espiritual. Este don lo podemos relacionar tanto con la virtud de la fortaleza como con la de la templanza, ya que a diferencia del don del temor de Dios que nos ayuda a sentir miedo de alejarnos de Dios, el don de la fortaleza nos ayuda a vencer el miedo, el miedo que nos da a estar más cerca de Dios porque sabemos que esto nos llevaría a dejar de hacer muchas cosas de nuestra vida que parecen buenas pero que realmente nos hacen daño, prácticamente todos los pecados pues. La fortaleza cuando viene de la gracia de Dios nos permite actuar correctamente y enfrentarnos a lo que es difícil o lo incorrecto. Y para acercarnos al final del video, hablemos un poco de los grados en los que se presenta este don del Espíritu Santo. En el primer grado, el don de la fortaleza nos ayuda a que podamos hacer todo lo que es absolutamente necesario para la salvación de nuestra alma, todo lo que Dios permita que vivamos. Por ejemplo, vencer la flojera que nos puede dar algunas veces ir a misa todos los domingos. Pero en el segundo grado, no solo somos capaces de hacer absolutamente lo necesario, sino que logramos ser tan firmes en nuestra búsqueda de la santidad que hacemos también las cosas que solo son recomendables. Por ejemplo, si al salir de misa vemos a alguien pedir dinero, nosotros vencemos la tentación de ignorarla y le damos dinero a esta persona. No es técnicamente necesario para lograr nuestra salvación, pero ya es un extra. Y ya en el tercer grado, bueno, el don de la fortaleza nos lleva a un punto en el que superamos por completo las fuerzas espirituales de cualquier criatura. O sea, sí, pero músculos espirituales, pues. Nos superamos completamente a nosotros mismos y podemos mantenernos en una constante relación con Dios que nos permite vivir en una paz inalterable. Por ejemplo, en este grado ya no solo seríamos capaces de aprovechar las oportunidades que se nos presentan para hacer el bien, como darle a la gente de la calle una moneda mientras vamos pasando, sino que ahora buscaríamos por iniciativa propia las oportunidades para hacer el bien, como ir a comunidades, servir en un comedor para gente de la calle, visitar orfanatos u hospitales y muchas cosas por este estilo. Así que como pueden ver, estos dos primeros dones del Espíritu Santo, aunque están hasta abajo en la escalera, realmente son sumamente importantes para poder tener una relación con Dios. Y son estos primeros pasos que nos van a ayudar a seguir más adelante. Uno se encarga de que queramos estar con Él y el otro se encarga de que no tengamos miedo para vencer todas las pruebas que nos vengan enfrente para poder estar con Él. Y con esto ya podemos continuar con los siguientes dones que los veremos en los próximos videos. Pero de igual manera, si te interesa conocer la explicación del don del temor de Dios, este video junto con la lista de todos estos dones te los dejaré aquí en las pantallas finales. Comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita para motivarme a subir más contenido. Y sígueme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Cornelas y que Dios te bendiga.